Hola yo soy Lovoloud, bienvenidos a Loco Previa, hoy vamos a Previa, a Lávaro, la piloto este, este piloto, con la familia de Loco, este episodio, este episodio cada día, la vete las manos, la siempre, aparece sobre este episodio, como este, nadie más sabe las manos, los trastes de este episodio, aparece el secreto, el secreto, el secreto, el secreto de este episodio, la siempre, como este, la siempre es, así que en la siguiente, este episodio, así que la, la familia de Loco, aparece el secreto de la pasión, la siguiente, este episodio, este episodio, la siguiente, este episodio, para que el secreto de este episodio, cada día, nadie más sabe, este episodio, se va, se va, con un lado, en este episodio, de la CC, para que el secreto de este episodio, se va, 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 sigas así. No te pierdas estos episodios a las nunes, 15 de junio a las 11 de Nickelodeon. No te pierdas estos episodios, Lávaro. Suscríbete ahora, yo soy Lovar y adiós. Gracias a pie. Adiós. Así sí. Adiós. Así sí.